Atrás quedarán los papeles. En tres meses el Código General de Procesos entrará en vigencia. Y con ello las audiencias no penales se desarrollarán de forma oral. Según el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yark, esto generará ahorro de tiempo. Porque un proceso ordinario que puede costar 7, 8 años a veces, un juicio ordinario civil, va a tomar 6, 7, 8 meses máximo en su tramitación con el nuevo sistema procesal. Para el titular de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Ramírez. La emisión de papeles dentro de los procesos permitiría que los trámites se dilaten. Indudablemente que vamos a ganar en oportunidad, en transparencia, y en certeza y en celeridad. Y para generar celeridad en la resolución de los casos. El Código General de Procesos brinda ciertas facultades a los notarios. Para que resuelvan directamente trámites relacionados, por ejemplo, con cancelaciones de patrimonio familiar, posesiones efectivas, emancipación voluntaria de los hijos, y divorcios por mutuo acuerdo. Con la norma del COG va a ser en 30 días un divorcio donde no existe conflicto entre las partes. Gustavo Yark considera además que la aplicación de los brazaletes electrónicos permitirá agilitar y descongestionar aún más los procesos. Sin duda, no todo el mundo tiene que ir detenido si puede tener el sistema de brazalete. Lo que busca el sistema es garantizar que estas personas comparezcan a juicio. La aplicación de la normativa contempla también la reciente incorporación de nuevos operadores de justicia. Cristian Hidalgo, TC Televisión.